Hola, los puntos Vive Digital promueven la masificación del uso del internet y también ofrecen a la comunidad un espacio innovador donde pueden interactuar con la tecnología, participar en cursos y talleres, realizar trámites y servicios, incluso divertirse sanamente en la sala de entretenimiento. Los puntos Vive Digital contribuyen al desarrollo social y económico de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de cada colombial. Al final de este gobierno, el señor presidente Santos, esperamos instalar 800 puntos Vive Digital con una inversión cercana a 330 mil millones de pesos. Soy Arroba M, Carolina Oye Usted, un abrazo digital para todos.